Para que me echaste al mundo Dios eterno Para que se habría de ser un desgraciado Le pido al cielo, a mi criador arrodillado Que me quite y que me borre esta pasión Yo viviría, yo viviría en un desierto Como la pluma cuando la arrebate el viento Le pido al cielo, a mi criador por un momento Que me quite y que me borre esta pasión Yo viviría, yo viviría en un desierto Como la pluma cuando la arrebate el viento Le pido al cielo, a mi criador por un momento Que me quite y que me borre esta pasión Yo viviría, yo viviría en un desierto Ando buscando un novillo Que del corral se salió Pero ay, ay, ay Tiene la cara morena Como la tiene mi amor Pero ay, 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 qué risa me da El novillo despuntado De la hacienda de Amobono Pero ay, 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 ay A más de cuatro vaqueros Le he traquitado lo mono Pero ay, 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 qué risa me da El novillo despuntado Del hierro del hierro del barambullo Pero ay, 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 qué risa me da Ando buscando un novillo Ando buscando un novillo Que del corral se salió Pero ay, 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 qué risa me da El gusto que a mí me queda Que fue el mejor caporal Pero ay, 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 qué risa me da Hasta cuando presumida Dejaré de andar penando No más me das esperanzas Pero no me dices cuándo Si es que yo te di esperanzas Pa' que me andas molestando No por mucho que madrugues Te amanece más temprano Dime si es que no me quieres Pa' no andarme desvelando Que mi amor no es gota de agua Pa' andarse serenando Si es que te andas desvelando A mí no me andes culpando Eso pone de pretexto Para andarte parrandeando Ya te conocí muy bien Eres como el palo blanco Nunca en la vida florece No más ocupando el campo Si soy como el palo blanco Para qué lo andas contando No te vayas a quedar Como campana sonando Si porque eres muy bonita Crees que te he de andar rogando Si tus brazos me desprecian Otros me están esperando Si te esperan Si te esperan Otros brazos No creas que voy a llorar Pues estás equivocado Ya tengo otro en tu lugar Si te esperan Llega Ya tengo que ir Pato Ya tengo que ir Porque eres muy buen Que eres muy bonita Ya tengo que ir No sé qué te habrán contado, qué bien es tan decidido No te las eches de lado, se me hace que es puro ruido No te pases por mi casa, ni creas que soy tu querida Ya no hago ronda con gachos porque me amarga la vida No me presuman, doctor, ni tampoco de muchacho Lástima de pantalones, tú eres puro barco gacho Música Donde vivo se me olvidaba decirte que ya andan echando hierbas No vayan a confundirte No te pases por mi casa, ni creas que eres mi querido Que todos los hocicones aquí se atrancan conmigo No me presuman, doctor, ni tampoco de muchacho Lástima de pantalones, tú eres puro barco gacho No te pases por mi casa, niatos, tú eres puro barco gacho Que te quiera más que yo Que te ame mucho y te adore hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo Pídele a Dios Que te cases con un rico No te castigues Y te cases con un pobre Pídele a Dios Que no te salva de cobre Que no te encuentres un borracho como yo Aunque borracho Pero si supe quererte Ese es tu orgullo Mi deseos tendré de verte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo Una cruz de madera De la más corriente Es lo que yo pido Cuando yo me muera Yo no quiero un borracho como yo Yo no quiero un borracho como yo No quiero un borracho como yo Yo no quiero un borracho como yo Yo no quiero un borracho como yo Lo único que quiero es Allá en mi velorio Una serenata por la madrugada Cuando ya mi cuerpo Que esté junto a la tumba Lo único que pido Como despedida Que en las cuatro esquinas De mi sepultura Como agua bendita Que rieguen tequila Yo no quiero llantos Yo no quiero penas No quiero tristezas Yo no quiero nada Lo único que quiero es Allá en mi velorio Una serenata Por la madrugada Despedida Con mariachi Así lo pidió mi madre Con gusto entrego al eterno La vida que quiso darle Decía mi madre sonriendo Mi misión Mi misión ya está cumplida Y el tiempo acorta mis pasos Para que quiero más vida Quiero a los míos reunidos Que me den mi despedida Que me recuerden alegre Como fui yo en esta vida Mi madre pidió mariachi Con todo conocimiento Viví feliz en la tierra Y morirme no lo siento Yo no quiero que me lloren Vivan sus vidas en calma El luto se lleva adentro Y se sepulte en el alma Ahí les dejo mis recuerdos La ley de Dios es grandeza Aprendí algo aquí en la tierra Mis hijos fue mi riqueza Camión de pasajeros Que vas pa' la frontera Te dejaste llorando Te dejaste llorando El camión se alejó Yo triste me quedé Por ella suspirando Después de muchas horas De estar como perdido En la sala de espera En la sala de espera Tal vez te llamo y lejos Contemplaba el paisaje Allí en la carretera Camión de pasajeros Cada vez que te miro Te dejas suspirando Recuerdo aquella tarde Allí en la terminal Te dejaste llorando Por una ventanilla Estaba su carita Bañada por el llanto Camión de pasajeros Camión de pasajeros ¿Por qué te la llevaste? Se la adoraba tanto Camión de pasajeros Cada vez que te miro Me dejas suspirando Recuerdo aquella tarde, hoy en la terminal, me dejaste llorando ¿Para qué me echaste al mundo, Dios eterno? ¿Para qué se habría de ser un desgraciado? Le pido al cielo, a mi Criador arrodillado Que me quite y que me borre esta pasión Yo viviría, yo viviría en un desierto Como la pluma cuando la arrebate el viento Le pido al cielo, a mi Criador, por un momento Que me quite y que me borre esta pasión Yo viviría, yo viviría en un desierto Como la pluma cuando la arrebate el viento Le pido al cielo, a mi Criador, por un momento Que me quite y que me borre esta pasión Cuando me perdiste en el momento Yo viviría, yo viviría en un desierto Y yo viviría en un desierto Y yo viviría en un desierto Y yo viviría en un desierto Ando buscando un novillo, que del corral se salió, pero ay, ay, ay. Tiene la cara morena, como la tiene mi amor, pero ay, 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 que risa me da. El novillo despuntado de la hacienda de Amobono, pero ay, 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 a más de cuatro vaqueros les ha quitado los monos, pero ay, 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 que risa me da. El novillo despuntado de la hacienda de Amobono, pero ay, 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 ay. Que a más de cuatro muchachas les ha quitado el orgullo, pero ay, 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 que risa me da. Ando buscando un novillo, que del corral se salió, pero ay, 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 el gusto que a mí me queda, que fue el mejor caporal, pero ay, 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 que risa me da. Hasta cuando presumida dejaré de andar penando. No más me das esperanzas, pero no me dices cuándo. Si es que yo te di esperanzas, pa' que me andas molestando, no por mucho que madrugues te amanece más temprano. Dime si es que no me quieres pa' no andarme desvelando. Que mi amor no es gota de agua para andarse serenando. Si es que te andas desvelando, a mí no me andes culpando. Eso pones de pretexto para andarte parrandeando. Ya te conocí muy bien, eres como el palo blanco. Nunca en la vida florece nomás ocupando el campo. Si soy como el palo blanco, ¿para qué lo andas contando? No te vayas a quedar como campana sonando. Si porque eres muy bonita, crees que te he de andar rogando. Si tus brazos me desprecian, otros me están esperando. Si te esperan otros brazos, no crees que voy a llorar. Pues estás equivocado, ya tengo otro en tu lugar. No sé qué te habrán contado, qué bien es tan decidido. No te las eches de lado, se me hace que es puro ruido. No te pases por mi casa, ni creas que soy tu querida. Ya no hago ronda con gachos porque me amarga la vida. No me presumas, doctor, ni tampoco de muchachos. Lástima de pantalones, tú eres puro barco gacho. No te pases por mi casa. Donde vivo se me olvidaba, decirte que ya andan echando hierba. No vayan a confundirte. No te pases por mi casa, ni creas que eres mi querido. No te pases por mi casa, no te pases por mi casa. No me presumas, doctor, ni tampoco de muchachos. Lástima de pantalones, tú eres puro barco gacho. No eres puro barco gacho, ni tu master, ni como tú te barco. No amor, no te pases por mi casa. Que te quiera más que yo Que te ame mucho y te adore hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo Pídele a Dios Que te casas con un rico No te castigues Y te casas con un pobre Pídele a Dios Que no te salva de cobre Que no te encuentres un borracho como yo Aunque borracho Pero si supe quererte Ese es tu orgullo Mi deseo tendré de verte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo Una cruz de madera De la más corriente Es lo que yo pido Cuando yo me muera Cuando yo me muera La muerte de la muerte La muerte de un pobre Yo no quiero llantos Yo no quiero penas No quiero tristezas Yo no quiero nada Lo único que quiero es Allá en mi velorio Una serenata Por la madrugada Cuando ya mi cuerpo Este junto a la tumba Este junto a la tumba Lo único que pido Como despedida Que en las cuatro esquinas De mi sepultura Como agua bendita Que rieguen tequila Yo no quiero llantos Yo no quiero penas No quiero tristezas Yo no quiero nada Lo único que quiero es Allá en mi velorio Una serenata Por la madrugada Despedida Con mariachi Así lo pidió mi madre Con gusto entrego al eterno La vida que quiso darle Decía mi madre sonriendo Mi misión Mi misión ya está cumplida Y el tiempo acorta mis pasos Para que quiero más vida Quiero a los míos reunidos Que me den mi despedida Que me recuerden alegre Como fui yo en esta vida Mi madre pidió mariachi Con todo conocimiento Vivir feliz en la tierra Y morirme no lo siento Yo no quiero que me lloren Vivan sus vidas en calma El luto se lleva adentro Y se sepulte en el alma Ahí les dejo mis recuerdos La ley de Dios es grandeza Aprendí algo aquí en la tierra Mis hijos fue mi riqueza Camión de pasajeros Que vas pa' la frontera Te dejaste llorando El camión se alejó Yo triste me quedé Por ella suspirando Después de muchas horas De estar como perdido En la sala de espera Tal vez se llorando Tal vez de ya muy lejos Contemplaba el paisaje Allí en la carretera Camión de pasajeros Cada vez que te miro Te dejas suspirando Recuerdo aquella tarde Y en la terminal Te dejaste llorando Por una ventanilla Estaba su carita Estaba su carita Bañada por el llanto Camión de pasajeros ¿Por qué te la llevaste? Se la adoraba tanto Camión de pasajeros Camión de pasajeros Cada vez que te miro Me dejas suspirando Recuerdo aquella tarde Hoy en la terminal Te dejaste llorando ¿Para qué me echaste al mundo Dios eterno? ¿Para qué se habría de ser Un desgraciado? Le pido al cielo A mi criador Arrodillado Que me quite Y que me borre Esta pasión Yo viviría Yo viviría Yo viviría En un desierto Como la pluma Como la pluma Cuando la Rebate El viento Le pido Al cielo A mi criador Por un momento Que me quite Y que me borre Esta pasión Yo viviría Yo viviría En un desierto En un desierto La pasión La pasión Ando Ando buscando Ando buscando Un ovillo Que de corral Se salió Pero hay Tiene la cara Tiene la cara A más de cuatro Vaqueros Le he traquitado Lo mono Pero Ay, ay, ay Qué risa Me da El novillo Desjuntado Del hierro Del hierro Del barambullo Pero Ay, ay, ay Que a más De cuatro Muchachas Les ha quitado El orgullo Pero Ay, ay, ay Qué risa Me da Ando buscando Un ovillo Que de corral Se salió Pero Ay, ay, ay El gusto Que a mí Me queda Que fue El mejor Caporal Pero Ay, ay, ay Qué risa Me da Hasta cuando Presumida Dejaré De andar Penando No más Me das Esperanzas Pero no Me dices Es cuando Si es que yo Te di Esperanzas Pa' Que me andas Molestando No por mucho Que madrugues Te amanece Más Temprano Dime Si es que No me quieres Pa' No andarme Desvelando Que mi amor No es gota De agua Pa' Andarse Serenando Si es que Te andas Desvelando A mí No me andes Culpando Eso pone De pretexto Para andarte Parrandeando Ya te conocí Muy bien Eres como El palo Blanco Nunca En la vida Florece No más Ocupando El campo Si soy Como el palo Blanco Para que Lo andas Contando No te vayas A quedar Como Campana Sonando Si Si Porque Eres Muy Bonita Crees Que Te De Andar Rogando Si Tus Brazos Me Desprecian Otros Me Están Esperando Si Te Esperan Otros Brazos No crees Que Voy A llorar Pues Estás Equivocado Ya Tengo Otro En Tu Lugar No crees No crees No sé qué te habrán contado, qué bien es tan decidido No te las eches de lado, se me hace que es puro ruido No te pasies por mi casa, ni creas que soy tu querida Ya no hago ronda con gachos porque me amarga la vida No me presumas doctor, ni tampoco de muchacho Lástima de pantalones, puedes probar tu gacho Por el barrio dos Donde vivo se me olvidaba decirte que ya andan echando hierba No vayan a confundirte No te pasies por mi casa, ni creas que eres mi querido Que todos los hocicones aquí se atrancan conmigo No me presumas doctor, ni tampoco de muchacho Lástima de pantalones, tú eres puro vaso gacho No te pasies por mi casa, no te pasies por mi casa No te pasies por mi casa, no te pasies por mi casa, no te pasies por mi casa Que te ame mucho y te adore hasta la muerte Y dile adiós Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo Y dile adiós Y dile adiós Que te cases con un rico No te pasies por mi casa, no te pasies por mi casa, no te pasies por mi casa No te castigues Y te cases con un pobre pidele adiós Y te casas con un pobre pidele adiós Porque es un borracho como yo Aunque borracho Pero si supe quererte Ese es tu orgullo Ni deseos tendré de verte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentras un borracho como yo Una cruz de madera De la más corriente Es lo que yo pido cuando yo me muera Yo no quiero lujos ni mesas de adobe No quiero una caja que valga millones Lo único que quiero es que canten canciones Que sea una gran fiesta La muerte de un pobre Yo no quiero llantos Yo no quiero penas No quiero tristezas Yo no quiero nada Lo único que quiero es Allá en mi velorio Una serenata Por la madrugada Cuando ya mi cuerpo Este junto a la tumba Este junto a la tumba Lo único que pido Que riega Que riega en Tequila Que riega en Tequila Yo no quiero llantos Yo no quiero penas No quiero tristezas Yo no quiero nada Lo único que quiero es Allá en mi velorio Una serenata Por la madrugada Despedida Despedida Con mariachi Así lo pidió mi madre Con gusto entrego al eterno La vida que quiso darle Decía mi madre sonriendo Mi misión Mi misión ya está cumplida Y el tiempo acorta mis pasos Para que quiero más vida Quiero a los míos reunidos Que me den mi despedida Que me recuerden alegre Como fui yo en esta vida Mi madre pidió mariachi Con todo conocimiento Vivir feliz en la tierra Y morirme no lo siento Yo no quiero que me lloren Vivan sus vidas en calma El luto se lleva adentro Y se sepulte en el alma Ahí les dejo mis recuerdos La ley de Dios es grandeza Aprendí algo aquí en la tierra Mis hijos fue mi riqueza La ley de Dios es grande 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 Yo viviría en un desierto Como la pluma cuando la rebate el viento Le pido al cielo, a mi Creador por un momento Que me quite y que me borre esta pasión Yo viviría, yo viviría en un desierto Como la pluma cuando la rebate el viento Le pido al cielo, a mi Creador por un momento Que me quite y que me borre esta pasión